Este viernes 19 de febrero se llevó a cabo la segunda versión de Norte Poesía, instancia en la cual poetas de todo el norte grande realizaron un recorrido por lugares emblemáticos del centro de la ciudad, declamando y entregando su poesía gratuita a los cientos de antofagastinos que circulaban esta jornada por el sector céntrico de Antofagasta. La actividad comenzó alrededor de las 10 de la mañana en el Museo Regional, donde los poetas expresaron algunas de sus creaciones a los asistentes. Luego, se realizó una caminata desde allí y por todo el Paseo Prat, anunciando y cautivando a los transeúntes con los originales poemas de estos artistas. Pero en la primera oportunidad lo hicimos solamente con las nueve comunas de nuestra región. Ahora la apuesta es más grande, ya que invitamos a creadores desde Arica a Coquimbo, o sea, todo el norte grande, bueno, se gesta por unas ganas de demostrar que la poesía está viva, de que todo es poesía, como yo lo decía hace un momento, el mar, el desierto, todo puede ser poesía. La gente todo el día está viviendo en torno a la poesía y no lo sabe. Bueno, esa es una idea y de unir también a los creadores del norte grande, porque tenemos una historia en común, una historia que tiene que ver con mucha sal, con mucho sol, con mucho salditre y minería. Esta es la segunda versión luego de que en el 2012 se realizara el primer encuentro de poesía del norte. Esta vez se contó con el apoyo del gobierno regional. Los poetas se mostraron muy alegres de que se les dé este espacio para mostrar su arte. Realmente nosotros somos poesía. Usted es poesía, la camarógrafa es poesía, la vida es una poesía, porque todo lo que nosotros hablamos, hablamos en poesía. Simple y llanamente que hay la mayor parte de la gente que no tiene el sentido más, digamos, avanzado. Pero todos somos poesía. La vida en realidad es una poesía. Oiga, ¿y nos puede deleitar con un poema cortito para...? ¿Para quién? Los televidentes. Ah, yo creí que era para la camarógrafa. Ah, también puede ser. No, claro, dice... Si la belleza del universo a mis manos pudiera llegar, formaría un ramillete de astros y decirte que te quiero amar. Y si las estrellas, si las estrellas hablar pudieran, mensajes de amor te enviaría para adornar de palabras tu belleza y también alegrar la vida mía. Pero tengo en mi alma la riqueza, el tener el amor y tu pasión. Te amo, te amo y te quiero en mi pobreza, que aún después de muerto me llevaré tu corazón. La rica historia del norte de Chile fue contada y expresada por estos poetas, quienes se fijan en el más mínimo detalle para expresar con sus palabras los sentimientos reflejados en la vida misma. La cita estuvo marcada por la emoción de los oyentes y más de una lágrima se pudo vislumbrar. El vaquero, un amigo que... Gracias, el margen de Dios. Doctora, Dios necesitamos tomar las nostres